Unidad, unidad, unidad. Líderes territoriales de los departamentos aglutinados en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia mostraron su descontento con esta organización tras retirarse de la coalición nacional, por lo que anunciaron la formación de su núcleo y pidieron seguir en las filas de la coalición. Va, quienes se integrarán de inmediato a las funciones y quehaceres políticos comprometidos en el principio con la unidad, la verdad y la transparencia que nos ha caracterizado y que les ha caracterizado a todos estos territorios que el 90% de ellos, el 24 de septiembre, dijeron al Directorio Nacional de la Alianza Cívica, el 90% de estos territorios dijeron que no nos fuéramos de la coalición, que querían seguir en unidad. Hace poco tomaron la decisión de darle la espalda al pueblo y de retirarse proclamando unidad cuando lo que hacen es división. Está otra parte, apática hasta el día de hoy, pensando que no son importantes o que de nada les sirve meterse a la política o ejercer su derecho al voto o levantar su voz, pues yo quiero decirles que son muy importantes y muy necesarios. El catedrático Ernesto Medina, el médico y exdiputado Armando Herrera Maradiaga y Diego Reyes Salazar son los nuevos delegados propuestos por este núcleo de la Alianza Cívica para pertenecer al grupo opositor en su comité nacional, mientras denuncia que los directivos nacionales de la Alianza Cívica de antemano nunca abogaron por una solución a sus inconformidades dentro de la coalición nacional. Notamos la falta de una verdadera voluntad para solucionar colectivamente estas situaciones y que estos supuestos reclamos fueran utilizados para justificar y pretender darle credibilidad ante el pueblo y sus propias bases territoriales de la decisión tomada previamente tras bastidores al auto-excluirse de la coalición nacional. Se deformaba la verdad mientras habían posiblemente intereses ocultos que los territorios ni siquiera sabíamos. Mientras tanto, Max Jerez, uno de los directivos nacionales de la Alianza Cívica, descalificó la decisión de estos territoriales porque afirma que la mayoría no fueron elegidos mediante asamblea como señalan los estatutos. Y aquí la cuestión es esta, entonces, ¿respetamos la democracia interna de las organizaciones o queremos líderes electos a dedazo? A mí me parece un grave error de la coalición nacional que reconozca este tipo de procesos porque a nosotros como Alianza Cívica hemos dicho que nuestra decisión de suspender y de salir de la participación del esquema de coalición es para mantener una comunicación respetuosa, transparente y buscar nuevos mecanismos de unidad, pero este tipo de acciones te dejan en evidencia que hay un afán de destruir una de las organizaciones que ha estado trabajando en la mano, en los esfuerzos y promoviéndolos y liderando. Según la proclama leída por los territoriales, el 90% de ellos no votaron por salirse de la coalición, sino que fue una decisión estricta y unilateral de los directivos nacionales de la organización. Lorenzo Vega Sánchez, Vos TV